Bueno, y seguimos en hoy, nos toca a las 10, palpitando el superclásico, Gonzalo, preséntame el móvil. Sí, Marce, faltan menos 9 horas y pico para que arranque el partido. Ya hablamos de Boca, ya hablamos de River, pero pocos hablan del árbitro y del arbitraje. Bueno, está con nosotros Gabriel Bracenas, un ex-árbitro durante 10 años, árbitro profesional de Comebol. Dirigió muchísimos partidos del fútbol argentino, así que seguramente nos va a poder hablar muchísimo más de ellos. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Y mi primera pregunta es justamente eso, ¿cómo se prepara un árbitro profesional a horas de uno de los partidos más importantes del año? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, vos que dirigiste bastísimos partidos, ¿cómo se prepara un partido como este? Y este es un partido de, imaginate, trascendencia, más que esta trascendencia no podés tener. Lo habrá tenido en su momento la final en España, pero creo que hoy en día tenés los técnicos que se juegan mucho, por más que podés escuchar a Marcelo Gallardo decir que el partido ya lo jugó. Yo creo que el fútbol es presente. El fútbol no es ni futuro ni pasado, es presente. Hoy el presente es Boca-River. Hoy va a haber mucha gente en la expectativa de no cometer los errores. Creo que los árbitros forman parte del fútbol. Y bueno, creo que van a querer hacer todas las cosas lo mejor posible para que todo salga lo mejor posible. Cada uno va a poner su ganito de arena. Al arbitraje hay que estar muy concentrado, saber los jugadores que se dirigen, saber las tácticas y las estrategias que aplican cada equipo para que no te sorprendan. Y bueno, eso es muy importante. Gabriel, ¿pensás que hizo bien la Comebol en elegir un árbitro que no sea argentino, puntualmente un brasilero? Mirá, yo mucho no entiendo esto que hizo, porque te voy a explicar un poquito la historia. Estos partidos lo han dirigido por árbitros argentinos. Cada clásico, argentino como en Brasil. En Brasil cuando jugaban partidos importantes también lo dirigían árbitros brasileros. Hoy en día tenés los árbitros argentinos que van a dirigir los partidos importantes que definen los brasileros. Y tenés árbitros extranjeros que vienen a dirigir fútbol argentino. Lo que no se entiende es exponer a los árbitros argentinos al VAR. Por más que Wilson Serem dice que no quiere dejar este partido del mejor árbitro VAR que tiene Sudamérica y hasta el Mundial. Porque Biliano es un árbitro muy reconocido a nivel mundial por su técnica y su estrategia, como para ver muy claras las cuadras que son vistas por televisión. Entonces, es un poco contraponer, ¿no? Porque, por un lado, no querés exponer a los árbitros argentinos a dirigir un partido de la forma en cancha, como siempre se dirigió ortodoxamente. Por más que esté este VAR, que yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Ese es otro tema. Hoy le está dando una trascendencia muy importante al árbitro VAR. Porque date cuenta que se habló mucho más del VAR que del árbitro de cancha. Porque termina decidiendo muchas cosas el VAR. El VAR ve mucho más de lo que puede ver un árbitro en cancha. Imagínate que el árbitro en cancha tiene una visión, no tiene zoom, no tiene muchas cámaras, es una décima de segundo, es el sancionar o no sancionar. Y luego, cuando ocurre una jugada que, a entender, de los que están viendo el panel de televisión, tiene o amerita una corrección o una, ¿cómo te puedo explicar? Una visualización del parte del árbitro principal, que es el último que toma la decisión, te llama. Entonces termina dirigiendo el partido del VAR. Entonces lo exponés a los árbitros argentinos. Entonces medio extraño es esto. Porque para eso hubiese puesto terna argentina en la cancha, terna argentina en el VAR, y estamos todos contentos. O, en lo sucesivo, la terna extranjera en la cancha, o terna extranjera en el VAR. Y se terminó el problema. Porque hoy tenés, si mal no recuerdo, a Villano, a Fernando Rapalini y a Hernán Maidana en el VAR, ¿no? Que si mal no recuerdo es así, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por eso. Esto lo estoy haciendo de memoria. Y la verdad, yo no lo entiendo. Que no lo entiendo porque entonces lo exponemos o no lo exponemos. ¿Nacho? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nacho Góano te saluda. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos qué te contás? Muy bien. Hace mucho que no compartimos cinta. Sí, ¿viste? Le decía a los muchachos, entrenábamos un poquito en el gimnasio de la Alcorta, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Hace mucho que no te veo por allí. ¿Sabés, Gabriel? Estoy en otro lado, Nacho. Ya estoy en otro gimnasio. Me fui para otro gimnasio. Bueno, me decís y tiramos unos 10, 15 kilómetros en la cinta juntos cuando quieras. ¿Sabés qué? Me quedé con un detalle que habías dicho recién. Que el árbitro tiene que ir conociendo también tácticas y estrategias de los jugadores que va a dirigir. Y me quedé con... Quiero traer a colación una declaración de Guanchope Ávila y de Alfaro. La misma, el día de la conferencia de prensa, pospartido del 2 a 0. Y quiero que me cuentes cómo el árbitro, si tiene que conocer, cómo fabrica una falta un jugador, ¿no? Decían, los jugadores de River se entrenan para tirarse. ¿Podés marcarnos para quienes no estén en conocimiento cabal? ¿Cuán importante es una falta fabricada, si es legal? No una falta inventada, sino fabrico una falta. Yo me pongo delante de otro jugador para que me lleve por delante y en virtud de eso cobrar. ¿Qué diferenciación hay? ¿El árbitro hoy conoce, por ejemplo, cuáles son esas virtudes de los jugadores de River de poder saber fabricar una falta? El árbitro tiene que estar preparado para saber cuándo una falta va a ser fabricada. Como así también el defensor tiene que estar preparado para no cometer esa falta y no caer en la trampa que uno le va a permitir eso. A ver, si un jugador entrena para fabricar faltas, el otro jugador tiene que entrenar para no tratar de hacerlas. A ver, esto es sencillo, te explico. En mi época que no había VAR, nosotros dirigíamos mucho con la diagonal de control. Había jugadores que las faltas dudosas las trataban de hacer del lado del línea. Entonces, vos tenías una visión distinta, ponele, un penal, una jugada que entraba en el área, en vez de entrar por el árbitro que juega por la izquierda, entraban por la derecha del línea, pero el línea a veces no se va a comprometer en darte un penal. Es muy raro que un línea cancione un penal. Entonces, el jugador trataba de fabricar una falta para que el árbitro caiga en la trampa. Entonces, el árbitro tenía que estar más atento de saber que en ese sector iba a haber alguna situación que ameritaba que tenga más certeza en el fallo, ¿me entendés? Yo te entiendo lo que vos decís. Ahora, para, yo entendí, yo, yo, escúchame, Nacho, mira, yo escuché a Gallardo decir que él, él, no te olvides de una cosa, mira, Gallardo tiene de su asistente de ayudante campo a Vizcay. Vizcay fue el, es hijo de un ex árbitro internacional. Sí. A ver, algo, algo, a ver, yo, esto no es así nomás, yo veo, yo veo que alguna, un montón de cosas, un montón de situaciones, que otros jugadores por ahí evitan el choque, los jugadores de River por ahí van a buscar el contacto, el famoso contacto que te permita a vos, a través del VAR, sancionar la falta. Entonces, es un mérito de la persona que va, que utiliza ese recurso de profesionalizarlo, porque tenés que darle un premio a Gallardo si el tipo trabaja bien en eso, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Lo que debería hacer el otro técnico es trabajar sobre sus defensores, tratando de que no, 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 de que ese contacto no fuera de la forma tal que el árbitro que ve el VAR sancione como falta, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eso es lo que tenés que ver. Claro. Porque después, todo eso va a pasar, Nacho. Claro, pero a mí lo que me interesa, digo, acá yo lo blanqueo, Gabriel, que soy hincha de River, pero digo, sea para cualquier jugador, vos como árbitro, la falta, a ver, hablemos de fabricación de falta. La falta más típica fabricada es la del jugador que llega apenas antes del arquero, toca la pelota y se queda a sabiendas que el arquero viene con mayor velocidad y que se lo va a llevar puesto. Perfecto. Esa es una falta fabricada que vos como árbitro fabricó la falta es... La sancionás. Claro, pero la sancionás y te sentís, no quiero expresarme en forma errónea, pero te sentís culpable de tener que... ¿caés en una trampa o en realidad fabricó muy bien la falta el jugador que está atacando? El jugador sacó ventaja de una situación que vio que la iba a sacar, porque no te olvides que una cosa, el hecho de no evitar cometer una falta es sancionable, ¿me entendés? No te olvides que las faltas se sancionan por imprudencia cuando un arquero sale de la forma que sale, no dándose cuenta que en su envión va a llevarse puesto un jugador y ese jugador se queda parado tratando de no evitar la falta y el contacto existe, se terminó el problema, ya hay falta. Entonces el arquero que tiene que tratar de saber que en esa salida puede cometer falta, ¿me entendés? Ya no puede salir el arquero tirándose, llevándose a todo por delante, porque el contacto es de naturaleza, es sancionable. Porque hoy la falta no necesita intencionalidad para sancionarse, la única que es intencionalidad es la mano. Todas las demás, el hecho de no evitarla también es sancionable. Entonces, cuando un jugador rechaza una pelota también con la pierna para adelante y en el envión se lleva puesto a otro jugador, también es falta. Entonces, ese hecho de no evitarla es falta. Y hay que poner, le volvamos de vuelta, y hay que darle un premio al jugador del otro equipo que vio, se adelantó a que eso iba a pasar y sacó ventaja de esa jugada legalmente, ¿no? Por supuesto, porque el contacto si existe, es falta. Gabriel, volviendo al tema del VAR, pensaba en tu caso puntual, ¿no? Creo que te obligaron a retirarte de manera forzada después de lo que pasó en el partido entre Huracán y Vueles. ¿No pensás que el VAR te hubiera ayudado, Diego? ¿Que el VAR llegó para quitarle responsabilidad al árbitro del campo de juego? No, no, para nada. Primero que no hubo forzamiento de ninguna naturaleza. Y segundo que en esa circunstancia, lo que... A ver, volvamos de vuelta. El supuesto VAR este vino acá para evitar polémicas, ¿es verdad? Lo que menos hizo es evitar polémicas. Estamos hablando ahora por el VAR. No te olvides que en la Copa América el VAR fue terrible para los argentinos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí. A ver, el VAR en muchos lugares lo único que hizo es traer polémicas. Sí. Porque le estás dando a un montón de gente que está viendo por televisión, un montón de monitores, la posibilidad de resolver algo que en la cancha se ve distinto. Claro. Ocho monitores, como vos ves por televisión, te van a mostrar un montón de cosas. Pero vos no te olvides algo. A veces los ángulos que muestran no son lo que vos ves en la cancha. La fuerza, la fuerza que ve la televisión cuando vos lo llevas por televisión no es la misma que lo que pasa en la cancha. La interpretación que tienen las jugadas no son la misma que en la cancha. Yo también escuché decir que la famosa penal, ¿te acordás de Higuaín con Neuer? Sí. Todavía hay árbitros que con VAR sigue al rodillazo. Todavía hay árbitros que no te lo sancionan ni con VAR eso. Porque es el arquero que se ha... Y bueno, ¿viste? Es cada uno. El VAR lo único que hizo es traer más polémicas que lo que tenía que haber hecho. Y en el hipotético caso, Gabriel, pensemos. Un Boca a dos, River cero. Se termina el partido. Penal para River mediante el VAR. ¿Qué pensás que puede pasar? Que Dios te ayude. Y vos como árbitro, ¿y qué hacés? ¿Cómo hacés para que no se te descontrole todo? Que Dios te ayude. Vos me preguntás a mí. Yo estuve el día de arañazo de Gallardo, de Marcelo, con Roberto, con Abondancieri. Y a nosotros tuvimos 25 minutos tratando de controlar lo incontrolable. Con todos jugadores de primer nivel que no entendían razones. Y gracias a Dios ese día, el fuego. Estamos para poner un poquito de paño frío a muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado que no venimos bien. No venimos bien en tema de lo que es violencia. No venimos bien. Entonces, tratemos todos, los que estamos, los que no estamos, los que van a estar. Y todos los que forman parte del fútbol hoy en día. De poner paños fríos a todo este tipo de situación. Y no alimentar. Porque yo creo que hoy como país no estamos en condición de alimentar nada. Estamos en condiciones de tomar las cosas tranquilos. Y hacer las cosas bien. Y tratar de que cada uno en su lugar cumpla el rol que tiene que cumplir. Para que todo tenga lo mejor posible visto al exterior. Porque hoy nos están viendo todos en el exterior. No se olviden que hoy nos están viendo todos en el exterior. Este partido es un partido a nivel de Real Barcelona, de las grandes ligas del mundo. Entonces, vamos a poner todo en un granito de arena para que esto salga lo mejor posible. Y que cada uno no se trate de equivocar en nada. A que hagan las cosas bien. Lo único que puedo decir. Clarísimo tus conceptos, Gabriel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo enorme, Gabriel. Querido, un gusto grande. Chao, Nacho. Muchísimas gracias por aceptarnos e invitarnos a tu casa. Gracias, Gabriel. No, por favor, un gusto, querido. Un gusto. Gracias, Gonza, también. Gracias, Marce.